Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. La flor seca Emilia Pardo Bazán cuento el conde de Lacerolo no había dado mala vida a su esposa. Hasta podía apreciarse de marido cortés, afable y correcto. Verificando un examen de conciencia, en el gabinete de la difunta, en ocasión de hacerse cargo de sus papeles y joyas, el conde sólo encontraba motivos para alabarse a sí propio. Ninguno para que la condesa se hubiese ido de este mundo minada por una enfermedad de languidez. En efecto. El matrimonio según el criterio sensatísimo del conde no era ni por asomos una novela romántica, con extremos, arrebatos y desates de pasión. Ah, eso sí que no podía serlo el matrimonio. Y el conde no recordaba haber faltado jamás a estos principios de seriedad y cordura. Se le acusaría de otra cosa. Nunca de poner en verso la vida conyugal. La respetaba demasiado para eso. No hay que confundir los devaneos y los amoríos con la santa coyunda. Y no los confundía el conde. Abiertos el secreto aire y los armarios de triple luna, su contenido aparecía patente, revelando todos los hábitos de una señora elegante y delicada. La ropa blanca, con nieve de encajes sutiles. Las ligeras cajas de los sombreros. Las sombrillas de historiado puño. El calzado primoroso, que denuncia la brevedad del estrecho pie. Las mantillas y los volantes de puntos rancios y viejos, en sus saquillos de raso con pintado blasón. Los abánicos inestimables en sus acolchadas cajas. Los guantes largos de blanda suecia, que aún conservan como moldeada la redondez del brazo y la exquisita forma de la mano, iban saliendo de los estantes, para que el viudo, de una ojeada sola, resolviese allá en su fuero interno lo que convenía regalar a la fiel doncella, lo que debía encajonarse y remitirse al banco, por si andando el tiempo, y lo que, a título de recurso cariñoso, debía ofrecer a las amigas de la muerta, entre las cuales había algunas muy guapas, ya lo creo que sí. Esparcíase por el ambiente un perfume vado y suave, formado de olores distintos. El iris de la ropa interior, el sándalo y la raíz de violeta de algún abanico, el alcanfor disipado de las pieles, el heliotropo de las mantillas que tocaron al cabello, y la madera de cedro de los cajones. Cuando el conde hizo girar la tapa del secret aire y empezó a registrarlo, la fragancia fue más viva. El saquillo del papel timbrado y el cuero de Rusia de los estuches del guardajoya se unieron a los imperceptibles efluvios que ya saturaban el aire, comunicándoles algo de vivo y embriagador, como si del profanado secret aire fuese a salir un interesante drama. Metódicamente, el conde escudriñaba los diminutos cajoncitos, y con instintiva curiosidad se apoderaba de las cartas y las repasaba a prisa. Eran de esos billetes en papel grueso de caprichosa forma, trazados con letra inglesa de prolongado rasgo rectilíneo que se cruzan entre gamas, y que no contienen nada íntimo ni serio. La chimenea estaba encendida, y sobre la pirámide de inflamados troncos fue el conde dejando caer aquellos desabridos papeles. Cuando ya no quedó en el secret aire ningún manuscrito, sintióse alegre el conde alegre sin causa y procedió al expurgo de otros cajones en que se contenía mil monadas revueltas con joyas y dijes. Al llegar al cajoncito central, tiró con más cuidado y lo sacó del todo. Porque no ignoraba que el secret aire magnífico mueble hereditario tenía lo que se llama un secreto. Un hueco entre el cajón y las columnas de cincelado bronce que lo encerraban, hueco en que nuestros candorosos y felices abuelos olían encerrar rollos de onzas. El escondrijo sólo contenía una bolsita de raso, y dentro, un diminuto envoltorio de papel de seda, algo oscuro y gastado, como si hubiese permanecido mucho tiempo en la bolsa. Esta, a su vez, mostraba señales evidentes de haber estado en contacto con una epidermis, pues la más limpia siempre empaña la superficie del raso. El conde deshizo el envoltorio, y vio adherido al último doblez un ancho pensamiento, prensado y conservado perfectamente. Sobre las hojas amarillas de la flora había escrita, en letra microscópica y desconocida, una detallada fecha. Año, mes, día y hora. Era bastante reciente la fecha, y anterior a la época en que la condesa empezó a decaer, hasta postrarse herida de muerte. El primer efecto que el hallazgo produjo en el conde fue un estupor sólo comparable al de cierto personaje del barbero, cuando sorprende a don Alonso y Rosina en coloquio harto animado. La inofensiva florecilla le pareció la cabeza de medusa. Sus pétalos de Crespón adquirieron desmesuradas proporciones, y a modo de negras alas de gigantesco pajarraco, palpitaron y le envolvieron, aturdiéndole. ¿Qué demonios era aquel pensamiento de Lucifer? ¿Qué conmemoraba? ¿Qué sentido debía atribuirse a la minuciosa inscripción? Eso. ¿Qué sentido? En lo del sentido hizo hincapié el conde. Su despecho, su indignación fueron tales, que pisoteó la flor maldita, reduciéndola a polvo. Y casi al punto mismo se acordó de que era preciso no olvidar la fecha, si algo había de rastrear de aquella grande, imprevista y espantosa infamia, cogió papel y pluma y apuntó la fecha cuidadosamente antes que se le borrase de la memoria. Después, bufando y con ganas de romper algo, dio un puntapié al secreta aire y desparramó los estuches de collares y brazaletes. Ciego y desatentado, registró en pellones el mueble entero, con esperanzas de encontrar algo más que le iluminase. Volcó cajones, destripó cajas, y convencido ya de que el secreta aire nada acusador contenía, lanzóse a los armarios y empezó a echar al suelo ropas y prendas de vestir, que cayeron en revuelto montón. A abrir los saquillos, a revolverlo y remirarlo todo, sin que ni el más leve indicio, la más insignificante menudencia sospechosa, viniese a descifrar la oscura, pero elocuentísima revelación del saquito. Cuán preferible sería pensaba el viudo encontrar uno de esos mazos de correspondencia, atados con la indispensable cinta, que no dejan lugar a la duda, que narran la historia del atentado y descubren el nombre del cómplice. Una flor seca, una fecha en sus hojas, ¿qué expresan, qué quieren decir? ¿Son una ñoñería idílica, el tímido primer paso, o sirven de insolente emblema al último baldón que cabe arrojar sobre un marido? ¿Quién había dado a la condesa el pensamiento? ¿Qué mano criminal trazó la fecha? El conde repasó nombres, recontó personas, ¡bah! Se trata a tanta gente. Son tantos los primos, amigos del esposo, hermanos de amigas, conocidos de sociedad, parejas del rigodón, en quienes podrían recaer las sospechas de maldad tan inicua como robar en la sombra el honor y la calma al conde del acerolo. Si él pudiese concretar la fecha y partir de ese dato para saber cómo empleó su esposa el día fatal, ¿a dónde fue? ¿Quién la acompañó? ¿Quién vino a casa con ella? El conde oprimió el botoncito de la campanilla y dio tres sacudidas. Entró la doncella de la difunta dama. Conteste usted claro y pronto. ¿Qué hizo su señora de usted tal día, tal mes, tal año? La chica le miró atónita. ¿Señor conde? El señor conde quiere que yo le diga, pero el señor bien comprende que es imposible acordarse. ¿Sobre qué se le olvida aún a lo que una misma hizo ayer, señor conde? Obcecado y todo como se hallaba, el viudo conoció la razón, y dejó libre a la admirada y escamada sirviente. Casi al punto, una inspiración súbita le movió a sacudir el botoncito dos veces seguidas. Manuel tiene un memorión, un memorión ya fastidioso de puro exacto. Quizá recuerde, a ver... A la pregunta sacramental. ¿Qué hizo la señora tal día, tal mes, tal año? Contestó, en efecto, el ayuda de cámara, algún tanto risueño, y con tono meloso, sin separar del suelo la vista. Lo que hizo la señora, no lo sé. Pero ese es un día en que tengo muy presente lo que hizo vuestra excelencia, porque justamente, vamos... a ver, ¿qué? ¿Qué justamente es ese? ¿Qué hice yo ese día? ¿Quiere el señor que lo diga? ¿Hablo chino? Contesta a escape. La víspera pasó vuestra excelencia la noche fuera, una casualidad. Porque el señor no solía pasar fuera muchas, le llegó el coche, ya sabe vuestra excelencia, al barrio, y para que la señora no malicíase nada vine yo a contarle que el señor estaba en la venta de la rubia corriendo liebres, y que hasta muy tarde no volvería, volvió su excelencia pasada la hora de comer. Pero la señora se había retirado ya. No existó el conde, y el criado hizo mutis discretamente. El liberal, 7 de agosto de 1893.